Voices Rains Un rato se lo amputo, rapeo desde hace tanto Rapeo es que te parto Tú no eres para tanto Eres moreno y te has quedado blanco Esto es fricuro, sí Sin disimulo, yo siempre lo hago así Los digo que soy el más duro de aquí Los vais a les vivir Ellos vienen a los lados en ti Suena plaga plata Yo tiro manteca, tú te las cambias Eyo hermano, sé que tiro mucha rabia Pero esa que ni da a la par que labia Me hago un minuto bueno Esta es la última Que nos vemos Hasta luego Hago freestyle todo el rato Mírame lo que te has pensado hace un rato ¡Fuego! 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 Esto fue frío Este es el tu interporante laica Cuando quiera Yo 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 Tú 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 Pero mira, sabes que Lobo hace que te escondas Porque la verdad de esta mierda no es broma Te lo digo porque pana yo te dejo en coma No he elegido, he dicho, lo saco en primera ronda No lo entiendes, pensaba que eras un poco más bueno Pero la verdad lo domino en el terreno Te has trabado varias veces y pensabas que era un cuadro por cuatro Pero vuelco mal asesinato, mira vato Conmigo no puedes en el regrete Cada vez que vengo yo me parto este coquete Porque la verdad tiene rapea como cuando tenía 17 Yo me lo corto con el machete No me pierdes, primo, el tecno ya no viene y basta Solamente vengo y fumo hierba como un rasta Y estoy grabado de esto, mira por supuesto Porque sabes que esta mierda me lo gano por supuesto En esta mierda tienes siempre y es un careta Porque la verdad tienes y no tienes en la bicicleta Tengo el estilo, te rompo careta Porque desde que te conozco no cambias la chaqueta La verdad es que llevo yo el peto Que la verdad es que te he perdido Todo el respeto En esta mierda yo le meto Le ha metido duro Me dice cállate que ya está muerto Tiempo Yo tengo el estilo que tiene No se mete Me mando como un troquete Tiene 17 Tienes como el malo como el a 5 Bueno venga vamos a tener duro A tirarles A tirarles A pegar sobre las instrumentales Dicen que no quieren que batalle es parcero Porque la verdad te mando para el agujero No se para, no se para Tengo el estilo y la vara Para que entiendas que te he expuesto Te cambio la cara Mira, puede ser que yo me trabe Pero donde trabas tú con esos Estos faciales Que rapean Escuchando hasta la foto Te rompo yo el instrumental Loco es un tarado Te has apoyado y te dejas el culo manchado Venga, de verdad Eso ha sido de verdad No me ha ofendido, es verdad Lo que me hace gracia es que encima la vaya a gritar Y que la grita no es mi culpa Se les ha gustado y les asusta Eso es lo que pasa Te como como pasa Aquí el marica eres tuyo, el culo no lo uso Y cuando lo hago es pa' como este cagar pitufos Hago pincel todo el rato Y yo si te hago besos de esos que suenan guapos Sí, 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 pero te dejo yo del lado Ay, ¿dónde vas? Si eres un puto tarao Te lo digo ya del lado Mira como Toda ahí Te voy a reestar aquí Sin ruido de las fotos Sin gritar esos locos Te sopoco poco a poco Tú eres muy poco No me duras ni la mitad Te hago levitar y evitar La próxima batalla contra mi cara Tiempo Batalló, señores, batalló Almigo para la laica Almigo para la palma Y el último Estamos En tres, dos, uno En casa palma Buenísimo 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 Buenísimo